El jurado manifestó que Bacamán merece tal distinción por la originalidad de su dramaturgia y la épica que se erige a través del mito propuesto en metáforas nacionales. Diego de Miguel es de La Plata, provincia de Buenos Aires. Es actor, dramaturgo y director teatral. Estudió actuación en la Escuela de Teatro de La Plata, donde actualmente es docente, y dramaturgia en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático. Entre sus obras se destacan La Bestia que Habita la Noche, Mirapampa, La Revoluta, El Perdido y Con el Cuchillo Entre los Dientes. Sus obras han representado a la provincia de Buenos Aires en las fiestas nacionales de teatro del 2013, 2017 y 2019. Forma parte del viejo almacén El Obrero, grupo con más de 20 años de trayectoria. Ahora invitamos a Diego a brindarnos unas palabras. Bueno, gracias. Se escucha, sí. Bueno, pensé cuando estaba ahí que me iba a tropezar en el escenario y me iba a caer, que me iba a trabar en la lectura. Así que bueno. Bueno, voy a leer un fragmento breve de la obra. Es la escena 8, se llama Requiem, la obra se llama Bacaman y cuenta la historia de dos luchadores. Requiem. Buenos Aires, marzo de 1988. El rayo a público. Cuesta creer que la vida es un montón de hechos azarosos. A veces parece seguir un patrón, un plan. Un plan berreta, puede ser, pero un plan. Los hombres somos animales de sentido. Queremos encontrar el dibujo en la nube. Pero la nube es solo nube. La muerte de Moreira nos sorprendió a todos. Gimnasio en paternal, Requiem de Mozart. Entra el cortejo fúnebre de luchadores con sus vestuarios típicos. A paso marcial llevan al hombro el ataúd de Moreira, su líder, al que depositan en el centro del rim vacío. Coronas con leyendas alusivas. Moreira, Bursaco no te olvida. La matanza llora tu partida, etc. Llantos y lamentos viriles. Claro oscuro. Escena renacentista. Desde el cielo desciende la Virgen atada a unas poleas que contrapesan y sostienen los sufrientes luchadores. Así no más, a la vista del público. Gestos un poco pictóricos, un poco teatrales. La Virgen, en etéreo declive, toca la frente de Moreira, que resucita como un Cristo argentino. Más gestos pictóricos o teatrales, ahora de asombro y regocijo. Sobre la cabeza del resurrecto Moreira, alguien sostiene una aureola angelical. La Virgen despliega unas alas gigantes como la victoria de Samotracia. Con voz de ultratumba, Moreira recita. Moreira. En cien arenas luché, con valor, coraje y sania. Lealtad al hombre montaña y a su legado juré. No miento si digo que la lucha fue temeraria y en sus batallas cualparias cayeron mil luchadores mitigando los dolores de esta patria sanguinaria. Y aunque no entienden ni Jota, los cultos, los eruditos, minimizan nuestros hitos, corren tras una pelota. Tomando pa' la chacota como si fuera basura y no parte la cultura esta destreza que hace hervir la sangre y el buen sentir del pueblo y su milladura. Ya vendrán otros valientes a sembrar de fantasía mi tierra maldita un día y bendita al día siguiente. La palmo, seré simiente, donde crezcan los yuyitos, que pasito tras pasito verdecerán el terruño, haciendo del pueblo un puño, insurrecto e infinito. Últimos aleteos de la Virgen, últimos acordes del requiem, el finado fenece de nuevo a dolorido éxtasis. Gracias. Muchas gracias.